Sí, señores. Bueno, Gladys, poneme una musiquita ahí como de rap, como de hip hop, como de Brooklyn mezclada con ritmos de voz. Eso, eso. Bien, bien, bien. Yo te lo digo rapeando, acá estoy improvisando, ya está regando para ir impactando un peso pesado, un gran invitado, hoy ha llegado el grandioso invitado y él es tostado. Al pasero. Tostado. Vamos, güey. El del fuso show. El del fuso show. Empezamos esto con alegría. Sabor. Bienvenido de nuevo a esos otros shows. Muchas gracias. ¿Te puedes decir tostado o Carlos Yajani? Carlos Yajani no, dígame tostado, Carlos Yajani no. Así me llamo, no se rían, por favor. Ah, espérate un momentico, ¿qué? Esto es otro invitado, espérate un momentico, ¿seguro es que este sí es el invitado? Sí, sí se llama, ah, espérate que sí, que sí te llamas Carlos Yajani. Sí, es el nombre mío, Carlos Yajani. Yajani. Es el de la cédula. Que a uno tostado de pronunciar Yajani. Son de Quiddo, Chosco. Allá hacen jugo de borojó y de yuska. Sí, jugo de borojó y de yuska. ¿De yuska? Sí, de yuska, sí, hacemos jugo de yuska allá. ¿Y cómo le...? O sea, vos sabes hacer jugo de yuca y toda la cosa. Porque yo no he visto que la yuca va bien seca. ¿Cómo le exprimen esa yuca? Uno no sabe si... O sea, tengo una prima que hace jugo de yuska muy distinto, pues. Pero... No, no, porque es que es como seca, ¿no? Eso lo meten en una vaina y qué? Le ponen, echan agua y muelen y qué? Y ahí sale el jugo. No, no, no. Hay que ponerla a cocinar. Ah, ok. Y después se hace todo el proceso, el licuado. Se le aplican los aditamentos. Se le echa la... ¿Cómo se llama? La de vainilla, esencia de vainilla, no es moscada. Se pone bacán. Ah, o sea, tiene más... No, pero... Dicen, dicen que si el que toma jugo de yuca en horario... Bueno, en buen horario... Se le, se le, se le intensifica... ¿Aquello? Sí. El chumbulún, para el chumbulún. No, yo se los explico. El jugo... El jugo de yuca levanta el borojó. Y el jugo de borojó levanta la yuca. Bueno, parcero, allá hablando de los chismes, ¿qué pasó con Choquistáun? Choquistáun sigue, no sigue, que sigue para matrimonios, primeras comuniones, bautizos... ¿Saben qué está Choquistáun ahora? Contanos ese chisme a ver. Bueno, Choquistáun sigue así, efectivamente. Acabamos de sacar una canción que se llama... ¿Dónde están? Que no los veo. Justamente se llama así la canción. Es una colaboración con un DJ productor muy famoso que se llama Másmelo. ¿Másmelo? Másmelo, sí, que usa una máscara como si fuera un malvavisco. Ah, sí, Másmelo, Másmelo. Eso es una palabra, ojo, si esa palabra es grave, esa palabra no se puede volver esdrújula porque se vuelve una orden, entonces ya es maluco, ¿cierto? El que lo entendió, lo entendió. Ahí está, no se le dice, Másmelo. Másmelo. Nos dejó locos. Entonces, ahí están, entonces, pero ustedes siguen, pero también Goyo sigue haciendo solo y él también es solo. Claro, Goyo haciendo solo, Slow haciendo solo, Tostado haciendo... Y después se juntan. Haciendo su proyecto, acabo de sacar un álbum que está buenísimo, que se llama Exótico para el mundo. Es un álbum que la espina dorsal es puro ritmo exótico del Chocó, es lo que más hay en ese álbum, pues mucho ritmo exótico, hay muchos artistas invitados, entre ellos me gustaría destacar, Luis Eduardo Acústico, Los Dioses del Ritmo, Roby Vida, White Press y otro más, Bombi de Zon Batá y también está por ahí Hamilton, El Vega, bueno, muy contento con este álbum y ha tenido un buen recibimiento. Éxitos con ese álbum, sino que, mire cómo es, funcionan acá, pero después se juntan y toda la cosa. Claro. Cuenta la Selección Colombia, pues a veces que no funciona nada y se reúnen ya después para hacer su trabajo, pero cada uno de sus equipos. Como me diste ahí con esa analogía. Buena metáfora, buena metáfora, claro. Unos juegan en el Liverpool, otros juegan por acá, pero cuando están con la Selección Colombia, ya tú sabes, les metan con esto. Claro, y entonces le dicen, ¿de dónde vengo yo, Ano? Yo vengo de allí, vos venís de allá y tal. La cosa no es, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos, dice. Vamos, una Selección que llama Directo al Corazón. Directo al Corazón, Directo al Corazón. Piru-bram. Bajo. Esta parece frase de novia tóxica. Ve, ¿y quién es muñeca? Ah, ¿y quién es muñeca? Gladys. Vea. Ay, mi madre, un aplauso para mi mamá, muchacho. Mi mamá, mi mamá, mi mamá. Yo estaba esperando que pasara algo más. Ah, me toca, bueno, ya entendí. Te toca el corazón, va tu corazón. No, mi mamá, mi mamá es mi primera manager, mi primera disquera, la persona que me impulsó y me sigue impulsando en contra de todos los pronósticos, cada proyecto que me invento. Es la primera persona a la que se lo comunico. Yo siempre le digo que él es la dueña de los genes de la alegría, ¿no? Porque yo, digamos, soy a veces muy dicharachero, soy muy tostado, pues, como mi seudónimo, mi nombre artístico, porque, pues, mi mamá es sinónimo siempre de alegría. Y entonces, uno crece en un hogar viendo esa papeleta, como dirían en Medellín, esa papeleta de alegría, uno se va conectando y es todo para mí, básicamente. Y, a ver, ¿y ella es una mamá de esas que dice la verdad o es como la mamá de madre? ¡Ay, hermosa canción! ¿O te ha dicho, no tostado, esa canción es muy, ya, Hanny, esa canción está muy mala, esa no me gustó, ¿te ha dicho? Bueno, digamos que la realidad es que ninguna mamá dice que su hijo es feo. Eso sí es verdad. Ella no me va a decir directo al pecho, no, le quedó mala, sino que empieza como, mi hijo, cuando ella mueve mucho la mano así, es que todavía no está convencida. Entonces, dice, métale más perrenque, métale ahí la vaina, vaya a Pan de Suso a promocionar el álbum. Eso, eso. Entonces, yo dije, yo dije, vamos a Pan de Suso. Bueno, hombre, uno siempre tiene una mujer que lo mueve, ¿cierto? La mía es Jessica Jujeymi, ¿cierto? Claro, ella me dice, Suso está roncando otra vez, ya la que me mueve, ¿cierto? Me mueve. Y hablamos de la mujer que te mueve a vos para composner, ¿cierto? La mujer que te mueve a vos para composner. Gladys Poner, posto de inspiración. ¡Ay, la belleza! ¡La chicuela! ¡La chicuela! Esa es mi hija, mi unigénita. Mi unigenista. ¡Ay, qué palabra tan elegante! Esa es palabra elegante, se ve que los raperos traemos también su... Esa se llama Saba Jahani, justamente como su papá. Ah, ok. A ver, le voy a decir por qué le puse Saba Jahani, por qué le puse mi nombre. Como el nombre mío, me lo puso mi mamá como un... Yo le puse a mi hija Jahani también como un homenaje, porque básicamente el nombre Jahani casi nunca nadie lo ha usado. No, y además que... Aquí en este programa es donde más Jahani me han dicho, yo creo que... Sí, además que puede funcionar para hombre y mujer. Sí, exacto. ¿Cierto? Suena Jahani... Unisex. Unisex. A esta niña le escribí una canción, ¿se acuerdan de una canción de Choquitano que dice ¿Cuándo te veo? ¿Cuándo te veo? Bueno, estaba en bracitos. ¿Cuándo te veo? Ay, ya me gusta más. ¿Cuándo te veo? Claro, esa canción es muy bella. ¿Es bella? Sí, obviamente los hijos... Si usted me está viendo en este momento y aún no ha tenido hijos, no los tengo... No, mentira. No, mentira. Mentira. Depende de cómo estén sus finanzas porque está caro, la vaina está caro. Sí, 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 la vaina es un pañal, ave mariao. Todo subió. No, pero si no ha experimentado el amor de padre, todavía no ha conocido el amor de verdad. Ah, ahí hice muchas frasesotas. Bien, bien. Yo te lo digo, mira, mira. Ah, claro, tú tienes. Mi infante. De hecho, yo a Suso Jr. le canto también mis canciones de cuna, mi querido Toast. ¿Cuál le canta? Yo llego así, poneme, poneme una canción de cuna ahí a él. Entonces yo estoy con él, lo miro y le digo, tin, 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 esto, una vida. Oiga, este. ¿Sale la cuna de Chenda, Dios mío, eso qué? La cuna del vallenato. No, pero es una canción de cuna normal. Esa es la cuna o la junta. Eso. Duérmete, hijo de mi corazón, mientras te canto esta canción. Yo soy tu papi, te quiero un montón, por ti trabajo como un güey. Ah, no, 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 eso. Espere. No, 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 va, 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 otra cosa, va, 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 otra cosa. Vamos. Ah, espere, voy a decir, vamos a comenzar, pero poneme la musiquita otra vez así, el del... Eh, dérmete, niño, eso. Vamos a un corte, un momento. Ya regresamos en The Sussure Show. Que los queremos con tostado. Muaah! ¡Muaah! 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 Estamos, para la gente que de pronto se está conectando en este momento, que está recién llegando de misa de seis, estamos, sí, porque esto es a las seis de la tarde, hay gente que va a misa de pronto, y son con el padre en la elevación, y yo le voy a volviendo sus, entonces, estamos aquí con tostado, más conocido como Jahani, para todos ustedes, cantante, colombiano, productor, músico, de todo, y dicen por ahí. Dicen, por ahí, ta, 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 vea, hay gente que colecciona monedas, son numismáticos los que coleccionan monedas, los que coleccionan estampillas, se llaman filastelistas, los que coleccionan licitaciones, se les dicen corruptos. Pero, según la información, no sé cómo desiste a vos, porque, según la información, coleccionas momentos. Colecciono momentos. Te gusta, wow. Colecciono momentos. ¿Estás esperando una explicación para eso? No, no, no. No, vamos a guardar silencio tres segundos. Tres segundos. Ay, te regalé un momento ya. Ya, gracias. Mira, vea este moño para ese momento. Ay, tan bello también. Oye, póngale cuidado a esa reflexión. Antes de la pandemia Yo coleccionaba camisetas de fútbol Tenis, tengo una parrandada De tenis, una cantidad de camisetas De fútbol, he ido a no sé cuántos estadios Y se vino la pandemia Y uno que se sentía como que me fui No me fui, me quedé, no me quedé Cuando me dio COVID El médico me decía revisa la respiración Y yo literalmente sentía como Y todos los días leyendo Se muere la gente, se muere la gente Y esos 15 días solo Por lo de la, se acuerda que Lo de distanciar No, lo venían en cuarentena Y dije hermano, que sería lo más importante De verdad en la vida Y desde ahí me puse con el tema De vamos a coleccionar Si me va a regalar algo, regáleme tiempo Porque eso es lo que realmente no No vuelve Y esa frase yo la aplico mucho porque Tengo un paisano Que ya no está con nosotros Está en otro plano Falleció Le escribió una vez ese mensaje a su mamá Si me van a regalar algo Regáleme tiempo Que esos son los que no vuelven En homenaje a Cinarlozano Siempre pienso que Eso es lo que hay que regalarle a la gente Tiempo Buenos momentos Bacanas, sonrisas Y es lo que voy a hacer Con su sesión Sí señor, buenos momentos Bueno, bien, bien Regalemos tiempo Regalemos buenos momentos Ojo a esto Que no falta el que esté saliendo Después de ver este programa Le invitaron a un matrimonio Y va a decir que no No traje sobre Traje buenos momentos Sí, ahí está No, no Regalemos tiempo Y ojalá Y el tiempo También venga En un Rolex Si ese tiempo Viene en forma de Rolex Es un buen regalo también Sí es Exótico para el mundo Exótico para el mundo Talentos emergentes Jóvenes de Choco ¿Cierto? ¿Qué tiene exótico eso? Contanos ¿Por qué exótico? Bueno, se llama Se llama exótico para el mundo Porque la mayor cantidad de música Que hay en ese álbum Es ritmo exótico del Choco Ojo No estoy diciendo que el ritmo exótico No Así se llama el género Ritmo exótico ¿Se acuerdan del Chequechoco? ¿Se acuerdan de Hay rico, rico, rico ¿Se acuerdan de esas canciones? Sí Bueno, son creadas Por artistas del Choco Y esas canciones Que se hicieron virales A nivel nacional Ey, terracional Esas canciones Son básicamente Ritmo exótico Entonces yo dije Un día vamos a tener la oportunidad De hacer un álbum Yo quería hacerlo Obviamente me encanta la música urbana Me encanta la música Tropical Y que te haga bailar Y tener estos invitados De mi región Y obviamente darle más vitrina Pero por ahí derecho Mostrar mucho más El ritmo exótico Que es para bailar Y gozar Vamos a cantar ¿O qué? Vamos a cantar Tiremosle Tengo un invitado Para esa canción Que se llama Luis Eduardo Acústico El intérprete De Chequechoco También recibalo Con un fuerte aplauso Y yo Eso Le presento a Suso Parcero Sabroso papá Todo bien Esta canción Es Una invitación Para que vivan Y dejen vivir Ah, listo En inglés Vivan y dejen vivir Es que ustedes no avanzan 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 Tornos a tu número Y todo el mundo se reveló Y tú cogiendo Pochinche No, 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 no De la zona extranjera Hasta tu cohuerte Yo empezo como el porojo Vengo a largar Cuerpo chiquito Hasta tu milazo Hasta tu mil y pico Si van a hablar de alguien me quito Mal está la charla Pero el pollo está rico Vengo a largar Cuerpo chiquito Hasta tu milazo Ahora choc y mil y pico Si van a hablar de alguien me quito Mal está la charla Pero el pollo está rico Por andar pendiente De la vida ajena Es que usted no avanzan No avanzan No avanzan Por andar pendiente De la vida ajena Es que usted no avanzan No avanzan No avanzan Píllela Y si coquetea a la muchacha Es su problema Con extensiones Es su melena Y si sale el viernes A disfrutar con las amigas Y si seca la botella Ella misma la llena Y si es biche Rico, rico, biche Oye, guaro Rico, rico, guaro Y si es wiki Que se lo tome con gusto Y que sea wiki del caro Y si es pinche Rico, rico, rico Si es guaro Rico, rico, guaro Y si es bici Y se lo tome con gusto Y que sea wiki del caro Derecha Un Para Hace que corrió Y para Hace que corrió Y para Hace que corrió Por andar pendiente De la vida ajena Es que usted no avanza No avanza No avanza Por andar pendiente De la vida ajena Vamos con todo, dice Viene Y hace que corrió Para Hace que corrió Y para Y haga el más o menos Más o menos Más o menos Vaya sabor Un aplauso Para Luis Eduardo Acústico ¡Monstruo! ¡Viva el Chocó! Marito, gracias Me encantó ese coro Para Chismoso Por andar pendiente De la vida ajena Escute No avanza No avanza No avanza Ahora bien Estamos a 2600 metros de altura Uf Se siente, claro Se siente Viejo, estoy como si nada Estoy tranquilo Toda la compostura Respire Inhala Exhala Espérate, yo miro el chat aquí Pulmones han salido del chat Vení Dicen por ahí Que una de tus frases es Vengo del futuro Vengo del futuro Tú y yo bailando en lo oscuro Y dándole a eso bien duro ¡Ay, chere! Tú y yo te propongo Que juguemos un juezgo Ajá ¿Cierto? Llamas Vengo del futuro ¿Cierto? Vengo del futuro Cada uno dice Vengo del futuro Y se inventa lo que quiera ¿Cierto? Por ejemplo, arranco yo Vengo del futuro Y monté en el metro de Bogostá Vengo del futuro Y Suso allá no es mueco Ya no es muco ¡Ah, bien, 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 bien! Vengo del futuro Y Falcao tiene 27 hijos Vengo del futuro ¿Falcao cuántos hijos tiene? 27 Ah, pero entonces estamos en otro futuro Porque yo estoy en uno Donde él tiene 10 hijos más Tiene 37 Vengo del futuro Y... Y Shakira le dedica su quinto álbum Al piloto Luis Hamilton Después de la ruptura Es tiradera Es tiradera, tiradera Vengo del futuro Y hay un tren bala Que va directo de Bogotá A Quibdó ¡Ah! 26 minutos Vengo del futuro Y el tren se varó Vengo del futuro Y están presentando una licitación Para hacer uno nuevo Al lado ¡Vengo del futuro! ¡Espera, espera, espera! ¡Vengo del futuro! Y se robaron la licitación Vengo del futuro Y ahora volvimos a irnos Por carretera De Bogotá Tenemos una cosa Que se llama Los enredos sociales Los enredos sociales ¿Qué enredos? Hombre, parcero Estuve yo buscando En tus redes Que son Arroba Maluma Ah, no Arroba, ¿qué? Tostado Maluma Tostado Sí, eso está bueno Arroba Arroba Yajani No me entiendas Arroba Tostado Vea Y me encontré Míreme De pelo en pecho De pelo en pecho Mírame esto Vea Esto todavía En la pantaloneta Señores Véame Véame Qué elegancia Míreme Este señor Qué vergüenza Hombre Camarógrafo De Caracol 1 Miren Este Este es Fundillo De Juan Ignacio Velázquez Vea Esto es Como creen que soy Ahí estás En unas playas Ah Entonces nosotros Te hicimos unos memes Ah, ¿verdad? Sí, este Vea Como creen que soy Suéltalo Como creen que soy Y ahora va el meme Que te hicimos Como realmente soy Ahí, verá En chancla con el neumático El neumático El neumático, el inflable El inflable Ahí estás En qué En un río Ahí En el lado de derecho Estoy en el río Condoto Y como creen que soy Ahí estoy en el mar muerto Se llama Sí, mar muerto ¿Qué se llama? El que uno flota Sí, sí, sí Ser man muerto Ay, pero es que tan elegante Eso es para que sepan Que ese man es Humildad Relajado Es tranquilo Como creen que soy Como soy Eso le sale a la mayoría De los artistas Un aplauso, hombre Parcero Parcero mío Me gusta atraer gente Con buena energía Me gusta atraer gente Bacana ¿Sí o qué? Sí Gente que nos pone A pasar buesno Y un saludo Para toda la gente Del Pacífico Pacífico colombiano Maravilloso Espectacular Su comida Sus costumbres Su música Su todo Le ha aportado mucho A este país Una cosa maravillosa Y tú eres un representante De los buenos del Pacífico Vamos a una sesión Que se llama El resto El resto Venga, pas, pas Aquí tenemos Dos balones Comunes de béisbol El resto De básquetbol Ah, de básquetbol Eso De béisbol Se ve que sea deporte Se ve que sea deporte Señora Entonces tú creerás Tú creerás Que el reto es Simplemente arrojarlo Allá, ¿cierto? No, yo no creo Me sorprende Que hayan puesto Esa marca ahí El reto es el siguiente Pones el balón En la marca Y él Das Tres vueltas Con el dedo Decimal valor Y lanzas Y después yo A la segunda ronda Y así vamos bien ¿Quién mete más? ¿Puedo hacer una Pruebita de lance Antes? Hágale, sí Es que va Gasté 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 el poder Dígame No, papá ¿Puedo hacer una Pruebita de lance Antes? Está pisando La línea Bueno, vamos a ver Tres vueltas Y lanza de una Una Dos Tres Lanza Monstruo, bien Mariao Bien, bien Voy yo Mariao, Mariao Vamos a contarla En suso no creían En suso no creían Uno Dos Tres Bien, ahora Las segundas cinco vueltas Cinco vueltas Cinco vueltas de lance Vamos, uno cero Uno, dos y tres Uno, dos y tres Dos Tres Cuatro Cinco Ya saben Los que quieran salir del alcohol Jueguen esto Porque se emborrachan Y no toman Y hacen ejercicio Arrasca Eso que usted me hizo trampa con una No, yo estoy guiado por usted Uno Dos Tres Cuatro 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 Estoy como Transmilenio Cuando llega la primera línea Aprendido Uy Monstruo La clave La clave es que le apunté a eso Le apunté a ese letrero Le apunté Le apuntó el divino niño Le apunté al divino niño Y le enteré Eso es Ahora la tenés Diez vueltas No, diez vueltas no Claro Este es Que se desquite Ustedes vamos uno Uno, ¿sí o qué? Diez vueltas demasiado Puedo dar vueltas para el lado que quiero Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Yo ahí cuando lo vi ahí dudando Yo dije como el esposo cuando llega tarde a la casa No creo que la meta 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 Quedó tostado y emborrachado Tranquilo Tíreme, dame la mano a este lado Tíreme, dame la mano aquí Ay Dios Si la meto, gano Pero bueno, vamos a ver Ey, pilas que están contando algo raro ahí Vamos Vamos Colombia Este es el momento decisivo El momento La gente en sus casas está en tensión Señores, no acto para cardíacos Si usted sufre del corazón, no vea esto Aquí vamos Colombia En su son no creían 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 Tres, cuatro, cuatro Tres, siete, siete, maldita sea Ocho Otras dos vueltas y el que canto está o soy yo Tres, tres Una, una más Tres Eso ¡Vamos Susos! Me pasó como a Gustavo Bolívar con la alcaldía Me mareé en la primera vuelta Pase, qué gente igual que vino Empatados Empate, empate Empatados Tírenlo Este juego Lo pueden hacer en sus casas Lo pueden hacer donde quieran Diviértanse Y recuerden escuchar La canción de Choquitán La canción de Tostado Y el Choquitán también De Choquitán también, claro Tienes que escuchar la nueva y todas Pero aquí vamos a presionar la canción de Tostado Recuerden Escuchar el ritmo exótico, sabroso, focoso Exótico pa'l mundo Exótico Tostado Exótico pa'l mundo Ya está Vamos, vamos Tostado Exótico pa'l mundo Tostado Exótico pa'l mundo Exótico pa'l mundo Exótico pa'l mundo Exótico pa'l mundo Exótico pa'l